Cuño, no lo puedo levantar No lo puedo levantar, bro No caban a nivel Yo no sé lo que voy a hacer No me hay que botar pa'l agua Mira la cabeza Mira la cabeza Gracias, bestia Oye, me meto un gran atón con la cola No puedo con él No puedo con él Si me meto un gran atón con la cola Me tira pa'l agua Ay, me va a descansar, tomamos un poquito de agua Y entonces Voy a poder levantarlo Cuño Uff Cuño No Esta lima está enorme Me ha tirado una foto aquí en el piso En el piso Y entonces, en el piso Me da algo un recanto, a foto ahí Uff Uff Estoy muy cansado Es increíble, gracias a Dios, porque yo ya venía ya para acá, yo venía decepcionado ya para acá. Ya estamos ya, además que a 300 pies de profundidad lo vine cogiendo. Ya casi ya he pegado a 4 milas. Déjame si puedo. Voy a cogerlo por aquí, voy a levantarlo. Miras, se ve ahí. No sé si se ve ahí. Mi pescado de este verano. Concho, miras. No lo voy a poder poner ni. Miras, ese de la que tiene. Miras, miras. Jeje. Bueno. Este no voy a levantar, este va a sí mismo ya para allá. Déjame taparlo porque no lo voy a ver el sol. Ese no hay chapete. Porque ya llevo no voy a seguir pescando porque ya estoy muy cansado. Y si se me tira otro como este, me ni voy. No lo voy a poder coger. Es una llamada a él. Para que vaya, para que prepare la... Sí, la cámara. Yo tengo cámara aquí, pero para que me esperen el muñejo. Yo no puedo seguir pescando más allá porque ya estoy muy cansado. Y si se me tira otro animal como ese, yo creo que me mata a mí en vez de yo. En vez de yo cogerlo ahí. 6, 6, 4, 9, 9, 7, 4. 6, 5, 7, 5. a la mujer ya se está dañando la playita chuchu oye cogí un dolphin enorme lo acabo de subir al bote entonces ya voy para allá oíste yo estoy como a déjame ver yo estoy aquí a estoy a 8 millas estoy a 8 millas del puente así que yo estoy tomando esto ya tengo la cámara fotografía aquí y también estoy tomando el video así que voy para allá oíste espérenme en el muelle para metirle fotos para tirarnos fotos ok la tecnología moderna es tremenda es tremenda ya de hoy estoy satisfecho me voy si tuviera un acompañante sí porque me ayudaba con eso tú sabes me hubiera ayudado a sacarlo si no estuviera tan cansado pero yo estoy muy cansado ahí lo tengo tapado con trapo y eso para que el sol no me lo trabaje mucho y fui mono tengo que apagar la cámara ahí está cogiendo el primero de la temporada 19 de mayo cumpleaños de Betica no he llamado a Betica para felicitarla sí ahora voy a ir para allá para ver si lo peso ahí pero primero quiero tirar una tonta a ver si hay que animar ave maría, ave maría, ave maría ave maría es de tu tamaño, hijo vamos a ver me olvidas de hoy how much do you think? 35? 35? that is she caught it I would say 40 the she catches no no that is not for me that is not for me he doesn't like that is more big than the I was going to spend more than 40 pounds because I can't put it it is more big than the one you took when you took, Jose yes much bigger much bigger what a shame of an animal here is so, it's a shame I have to try I have to try I have to try asombrate look asombrate asombrate he is asombrate asombrate no you are going to try to take it but para que te tire pesándolo